Oh bueno, I don't give a shit Ok, vamos a hacer esto Vamos a hacer el trabajo para el viejo Tony Y bueno chicos, ahora estamos jugando a Hotline Miami Este jueguillo que tenía ahí hace un montón Y que compré creo que por un solo dólar Así que bueno, la verdad es que es un juegazo La otra vez está jugando a un amigo Así que me decidí a jugarlo Porque está jugando a los Extra Stage Los cuales son una puta pasada Así que bueno, en la historia pues básicamente El tipo hace misiones Le van marcando por teléfono Y lo que tiene que hacer es Completar algo así como Misiones se puede decir En los que va y mata gente Parece que no tienen razones para hacerlo Pero igual lo hace, así que vamos a ver de que va Sí, bueno, yo ya sé de que va Pero bueno Así que vamos aquí en la parte 1 Phone Calls Llamadas de teléfono Ok Estamos aquí De esa lista no le he puesto atención Por si preguntan Así que esto es interesante para mí Oh Dios, el bus está encabornado Desde abril, Miami, Florida Ok Masaje Pastelería, galletas El pedido El pedido Ok Vamos a dejar el maletín Este juego es una puta pasada En serio Quizás ahorita lo veas Y si tu gráfico están mierderos Pero Jodido Es un juegazo De poca madre En serio Ok Perro Vamos a ver Cualquier error que cometas aquí Significa Reiniciar Desde la última planta Ok Entonces bueno Temos que tercero Y no cometer errores Ahí está Otro error Venga Vamos a usar el autoapuntado Ahí está Uff 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 Shit Ok Ahí está Oh Muere Ahí está el maletín Ok Vamos a dejarlo Ok Ok Así como en plan Ah mira Está ahí La pura headshot Me What Es que agarró una velocidad Increíble Ok Oh Oh Acabó Ok Ahí está Venga Vamos Vamos a dejar el paquete Vamos a dejar el paquete Viejo Tony Y Ya valió Fuiste un pequeño bocadillo Para un delincuente Como yo Ah Claro Si si Oye no Vamos La vida tranquila Todo un delincuente Hola tío No te he visto por aquí Creí que te haya pasado algo Pareces muy afectado Por haber perdido a tu novia Ah La novia Ok Ok 8 de abril Vamos Mensaje nuevo Linda Aquí Ah Necesito un canguro Ahora mismo Tengo varios niños Que deben ser educados Por aquí Una buena charla Debe ser discreto Ah Claro Educar Discretamente Ok Vamos a educarlos De forma discreta Primer capítulo No talk Estas canciones Estas canciones También cantan De hecho Leí una reseña Sobre este juego De lo que implica En sí O sea Que el juego Es más pesado En sí De lo que parece Que cuando tú matas A toda esta gente Y te devuelves Por el escenario Y ves que todos Están muertos Que básicamente Lo que tú haces Está mal O sea Que el simple hecho De que él está haciendo Todo esto Está mal Así que No hay que cometer errores Chicos Ya tenemos gente Aquí con armas Así que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay alguien con arma Ahí está Muy bien ¿Qué hace a los de ese tipo? Aquí vamos a matarlo Ahí está El capítulo completo Vamos a agarrar la UCI Por si las dudas Jop hermano Esto es mejor que el GTA No, estoy de joda Pero bueno Está genial Está genial este juego Está Primer capítulo terminado Venga Ok Invita a la casa Excelente Vamos al siguiente capítulo Chicos Uff Esto se va a poder Complicando poco a poco Yo lo dejé Creo que en el capítulo 4 No estoy seguro Así que me puedo Aumentar el gameplay No importa La verdad que Tengo ganas de hacer gameplay De otro juego Que no sea Minecraft La discreción Para nuestros clientes Claro Claro Overdose Overdose Ok Las otras máscaras Tienen habilidades Pero Oh shit Muy bien Como digo Las otras máscaras Tienen habilidades Pero ahorita Vamos a poner Una del Me cago Apunto a otro La del pollo Ok Esto va a ser rápido Oh Pero A ver Eso fue un hack Eso fue un hack Del peor Que he visto En mi vida Ok Está uno menos Están tipo orinando Estamos otro tipo ahí Ajá Claro Ok Venga Vamos a arrastrarme Oh shit Hermano Uff 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 Pero que Lío Me monté aquí Oh shit Ok Que punta Oh Oh shit Nada No era demasiado Esto es discreto En serio Esto es discreto Oh 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 Dios Ay Dios Dios Oh Shit No 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 Me cago Me cago En serio Ok Ahí está Ok 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 Oh bueno I don't give a shit Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer el trabajo para el viejo Tony Ok 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 Hay que jugarlo muy tranquilo Me lo quiero jugar como héroe de película Y no De la verdad que ni soy el héroe que voy a pasar Pero bueno Ay 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 Los tipos tirados en el suelo Oh shit, ok Vamos por pasos, a ver, ¿quién falta? Está un tipo ahí en el baño Pero puede estar otro por aquí A ver, no hay nadie ahí No hay nadie ahí, es el último que falta ¿De qué lado se abre la puerta? For the win For the win, for the win En serio, vamos para allá Uff Uff Sí, sí, vámonos Fuga, fuga pollito loco Combo, subsidiariedad Deben darme una puntuación porque eso fue epic Bueno, para mí fue epic ¿Ve más? ¿En serio? Ah, bueno VHS, pero ¿quién usa eso ya? Él está hablando sobre mí Una película agora Ok Vamos al siguiente chapter, chicos Vamos a ver qué tal Kate, se le sirve si visitas con la de Miami Una cita concreta por esta noche Algo elegante De hecho, hubiera reiniciado el juego En darme un poco desde el nuevo juego C, rápido y eficaz Ok Se supone que tendría ya hasta este punto El arma Bueno, de la máscara tendría esta Hasta este punto Pero vamos a jugar una con la que no tiene nada Ok Ok Oh Dios, fue el tiempo Muy bien Ese tipo está muy relajado, ¿no? Para todos los brazos que se dieron ahí Muy bien Sin complicaciones Me cago Ok, ok La escopeta No creo que llegamos Así que no No creo que es eso Muy bien Ok, 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 ok Ok, no lo maté Muy bien Muy bien, ahí está Ahora la prioridad es Oye, que sí me pueden matar Muy bien Aquí ya sé que es lo que ocurre Así que me agarro mi escopeta Porque Uh, tiene no solo la bala Estoy jodido Ok No tiene nada Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ajá Como que quieras, pídate Aquí está tu pídate Ahora sí me llevará la putilla Como todo el héroe que soy Uh Soy el fucking amo, en serio ¿Serio es tan genial, en serio? Me voy a suscribir a su canal En serio Es que debería hacerlo Es que lo mejor es que la autosuscripción existe Porque Es una pena, en serio Ahora sí me deben dar una Una C Ah, bueno Pues es el mismo tipo siempre ¿Qué tipo tan mal? ¿Qué tipo tan mal? Parte 2, ok Preguntas Entonces chicos Me haría ganas de dejarlo hasta aquí Vamos a dejar hasta aquí el videito Si les gustó Like y suscribir para más de Hotline Miami Que es un juegazo la verdad Se lo pueden conseguir bastante barato Sobre todo cuando llegue a la venta navideña Steam va a estar bastante bien Así que vamos a terminar esta parte de aquí ¿Quién nos presentó? Cuatro preguntas para ti, ok Pregunta número uno ¿Te gusta herir a otras personas? ¿Quién deja mensajes en tu contestador? ¿De dónde estás ahora mismo? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Ok 5 de mayo Ok Los chicos como les digo Pues espero les haya gustado Hasta luego